Música Bajando pa' Puerto Aysén se llama esta canción, ¿vale? Y bueno, es una canción conocidísima en Chile, muy querida, muy nostálgica, porque nosotros nos crecimos escuchando esta canción. Tuve la suerte de recorrer esa región el año 1981. Viví un año allí, en Coyhaique, Puerto Aysén, y acompañé al ballet folclórico municipal de Coyhaique. Así que por eso, gracias a eso, pude conocer toda la región. Bueno, amigos, yo voy a seguir entreteniéndolos con canciones chilenas. Emblemáticas canciones de nuestro país, ¿vale?